Hola, soy el grupo Joaquín, mejor conocida como Aliluyo y estamos en un nuevo video de Game Boy Jugando nuevamente Roblox, Arsenal Así que veremos que nos depara la aventura Así que nos vemos ahí Y bueno chicos, ya estamos aquí en Arsenal Les digo la verdad, hace mucho que no juego y con mucho me refiero desde Octubre Así que, vamos a empezar Nivel 27, vamos al equipo rojo Haz esto rápido, ¿de acuerdo? Bueno, tú lo has dicho Toma He vuelto con todo, baby Ay, me asusté, pensé que era uno Me tomaron por sorpresa, ¿qué querés que te diga? No le duró por mucho Toma, por Camper Vení por detrás Bueno, digamos que... Me molí Bueno, digamos que la gente de Arsenal se está volviendo muy pro Ay, necesito ayuda Me robaron la kill No se vale, mamá Traicionero Traicionero Ok, ahí me veo Mamá A ver, a ver Concentrada, Milu A ver ¿Cuándo me vas a tomar la kill, querido juego? Ay, corre Raja, 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 raja Cuarto puesto Nada mal, eh Nada mal para iniciar Vamos al equipo Rojo Rojo Yo soy rojo Siempre rojo ¿Por qué no elijo la turno? ¿Por qué? Bueno Estuve disparando al Pepe Porque ya se había muerto Queda tan chiquita, loco ¿Qué hago con esto? Y paralo a un murciélago Dame esto, dame esto, dame esto ¡Usted! Siempre me asustó Cuando me aparecen de golpe Ay, son tres Segundo puesto Nada mal Así que voy a tener que Puntar una kill De una manera Para conseguir ese lugar No, no me robaron la kill Pensé que me habían robado la kill Porque me pasa mucho Van a aparecer ¿O no? ¡88! ¡En serio! Tercer puesto Nada mal Pero tengo que irme apurando ya Rajando A ver Vamos a hacer la típica ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ah, ya los vi Vida, vida Por favor No me quiero morir Ok, sigo una kill Más Y entro al top 2 Vida, vida, vida ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vida, vida Vida, vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Listo? Yo se que había perdido ¡Vida! Tercer puesto ¡Nada mal, eh! El Premium Shop de Revolve Community ¡Oh, el centro! Azul Porque estos van de manadita Y es menos probable que me maten ¡Qué mala idea! ¡Ay, me pegó un susto! ¡Míralo! ¡Qué mala! ¡Chao, yo me voy! Hola ¡Hola! ¡Vienen del otro lado! ¡Exacto! ¿Se desarmó o lo mataron? Ah, ya están ¡Ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Uy, amigo! ¡Ay, primer puesto! ¡Primer puesto! ¡Vamos! Tenemos que apurarnos ya Si quiero conseguir kills Esta es el golpe de oro ¡Gracias, amiguito! Por la kill Por la kill ¡A siete! ¡A un golpe lo dejé! Llevo 15 kills ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ehm... ¡Qué mala idea fue venir acá! ¡Ah! ¡Qué mala idea fue venir acá! ¡Mmm! No, loco, dale A 22, estoy en primer puesto, vamos No me van a quitar El primer El primer puesto No me lo van a quitar Estoy a un golpe, estoy a un golpe No, alguien me robó el primer puesto No ¿Quién rompe un vidrio? Nene, rompe Papi, paga Bueno, segundo lugar No está mal Nivel 29 ¿Qué es esto? ¿No puedo pedir al asesor? Sí puedo Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya encantado Si te gustó no olvides dar tu like Suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y compartírselo a algún amigo familiar Lo que quieras para que esta familia se haga más grande Así que nos vemos en la siguiente aventura ¡Chau!